Ya no vamos a hacer todo porque no nos dejaron trabajar los antorchistas. ¿Cómo la ves? Es porque los antorchistas no nos dejaron trabajar. Buenos días, buenas noches ya compañeros, ¿qué tal? Pues el día de hoy me tocó transmitir en este lunes con el profe Nacho desde el centro de transferencia en Mexicali. Aquí se encuentran los compañeros antorchistas que estuvieron trabajando el día de hoy. Hemos estado prácticamente a marchas forzadas. Los conflictos continúan. El día de hoy se presentaron las autoridades, ellos ingresaron a trabajar a las 12 del día, que es el horario que les corresponde, de 12 a 7 de la noche. Y hemos estado con unos conflictos de estira y afloja porque las personas que organiza el señor Abulón, alrededor de unas 10, 15 personas que son familiares, han estado tratando de complicar la situación. Una señora trató de lastimar a otra compañera. Hemos estado insistiendo en que solamente se pongan a trabajar, que el lugar pues es libre y que todos pueden venir a reciclar la basura de este municipio. Se acercaron ahorita, antes de que terminara su turno a las 6 de la tarde, el director de gobierno que se encuentra aquí, el ingeniero Carlos López de la empresa Pasa, que es el gerente, y también el ingeniero Francisco Garza, que es el director de obras públicas municipales. Hemos tratado de dialogar, estuvimos dialogando con el señor José Luis Ramírez, que aquí se encuentra. Trató de decir pues que no es él, que no es él, que es la gente, el que no quiere que ingresen, etcétera, que él quiere seguir cobrando, que eso está en los estatutos y que él puede cobrar lo que él quiera. Ya han tratado de, pues tratar de mediar la situación. Los compañeros insisten en que ellos van a laborar, van a estar laborando aquí, porque ha sido su vida por más de 10 años. Y creemos nosotros que la empresa y el gobierno municipal debe tomar un acuerdo el día de hoy. Estamos intentando que ese acuerdo se tome. Como pueden ver, hay grupos grandes de personas intentando pues laborar, pero los tienen detenidos. Ya en este horario es el otro turno, entra el señor Emilio con su turno a trabajar. Y pues hemos estado insistiendo en que les permitan laborar a los compañeros. Perdón, el día de mañana van a estar ellos ingresando de nuevo a las 12 del día. El gobierno municipal pues lo que proponen es que haya un plazo, o sea que nos demos una tregua entre los dos grupos que intervienen en esta situación, que es el grupo del señor Abulón, que en realidad pues podemos decir que es un grupo de 15, 20 gentes, aunque él mueva otro grupito de personas con amenazas, que viven de este tipo de... Son modos viven, dice, estar cobrándole a la gente, estará obligándolos a comprarles, etcétera, etcétera. Sin embargo, el día de hoy, pues las familias están decididas a laborar sin un yugo, sin una presión. La denuncia que hicimos ante los derechos humanos el día viernes pasado, no creo que no fue el viernes, bueno la semana pasada, el miércoles, perdón, se hizo una denuncia ante derechos humanos, ante la nula atención del gobierno municipal. Hoy se presentan tratando de mediar la situación, tratando de que esto se arregle, se corrija. Y pues compañeros, pues a mí me gustaría que ustedes estuvieran muy al pendiente de esto. Los compañeros trabajadores de aquí, del centro de transferencia, que son alrededor de 80 personas, 80 familias antorchistas, pues van a estar insistiendo en que les permitan laborar. Los grupos son grandes, los grupos que están presionando para que esto suceda, pues aquí están. Tienen derecho a hacerlo como cualquier otro mexicalense, sin que nadie los presione o los abuse. Creemos también que el gobierno municipal, pues tiene que intervenir en esto, para dar solución a este problema. Y vamos a estar nosotros intentando que esto se dé. Intentando que las familias trabajen dignamente, que se les dé un acceso a este lugar con seguridad, con tranquilidad, que se les pueda dar una credencial con la cual ellos puedan accesar y que no amplíen los grupos, porque el lugar es pequeño, este lugar es pequeño y no podrían sobrevivir, yo creo, más familias y continúan aumentando la masa trabajadora. Lo primero que nada es que ellos se queden registrados con un convenio claro que firme la empresa PASA y que firme el gobierno municipal, que eran los acuerdos que teníamos inicialmente. Sí pedimos que de manera inmediata venga el señor, el ingeniero Juan de Monterrey, que es el que había solucionado ya los conflictos hace 10 años y que vino también, intervino en el mes de agosto para que esto se estabilizara. Sin embargo, ahorita no hemos podido avanzar. No hay reglas que respeten a esta empresa, que es en sí la que tiene el convenio con el gobierno municipal. Y pues ahorita sí pedimos que haya un reglamento interno claro, serio, que puedan firmar y que respete la vida y el trabajo de estas familias que elaboran al interior de este lugar. El centro de transferencia, debo explicarles a lo mejor para algunos que no lo conocen, es un lugar que pertenece al gobierno municipal y en el cual se firma un convenio con una empresa que trata la basura del municipio. En este lugar llega toda la basura, aquí se recicla, se limpia, se separa y las familias que trabajan aquí pues la separan para poder sobrevivir de ella, no reciclan la basura de la Ciudad de Mexicali. De hecho, pues entonces, esto hace que el lugar pues pertenezca al gobierno municipal y esté en convenio con una empresa que debe coordinar los trabajos al interior. Esa coordinación es la que estamos exigiendo el día de hoy para que no haya más abusos, que no haya pues gente pretendiendo cobrarles por ingresar, o sea, aquí quien debería cobrar por ingresar, si así lo quisiera fuera la empresa. Pasa, sin embargo, nunca lo ha hecho. O también que les exija venderles a ellos el producto reciclado. Creo que eso no puede suceder. Y no puede suceder y vamos a estar trabajando en eso. Ahorita se encuentran ya los grupos tratando de que esto se resuelva y vamos a buscar que esto se resuelva de manera definitiva. Creemos que toda la ciudadanía ha estado en comunicación, ha estado revisando el tema, todos los antorchistas de Baja California han estado muy al pendiente y creo que también algunos sartonchistas de otros estados están al pendiente de qué sucede con estas familias porque se pueden generar conflictos internos más graves, puesto que a este señor le han permitido demasiadas cosas aquí al interior. Y nosotros necesitamos cambiar esa situación y que ningún trabajador del país, del país, compañeros, se sienta amenazado por un patrón que ni siquiera debiera ser su patrón. Que trabajen con dignidad, que sobrevivan de su trabajo y reciclar la basura es un trabajo digno, un trabajo fuerte, un trabajo muy esforzado. Llevo un rato aquí, he visto a varias familias cargando unos costales enormes que casi son más grandes que ellos. Se ven pequeñitos debajo de esos costales llenos de basura. Un trabajo difícil, fuerte. Hay mujeres, hay hombres trabajando aquí al interior que merecen un respeto y que merecen que el gobierno y la ciudadanía está al pendiente de que tengan un trabajo digno. No deben ampliar la cantidad de gente al interior, por supuesto que no, si no se generaría una anarquía mayor. Pero de igual manera creemos nosotros, compañeros, firmemente en Antorcha, que a los que ya están deben estar bien registrados, deben tener un documento de acceso para que se controle de manera interna y aquí nadie pueda cometer abusos. Que nadie les cobre por entrar, que nadie les exija que le vendan su producto y que al interior trabajen de manera correcta, respetando las reglas que se tienen para no estar provocando conflictos internos. Aquí ha sido muy difícil para todos, compañeros, ha sido muy muy difícil lograr esa coordinación más ahorita que el conflicto surge de nuevo, ¿no? En el mes de agosto surgió primero con un problema muy delicado al interior donde este señor corre y corre a las familias y ahora en diciembre surge de nuevo con la familia de la compañera Dulce y varias más, con alrededor de 23 familias, al final 7, que llevan dos meses sin trabajar. En estos dos meses, yo les platicaba la vez anterior, hicimos algunas colectas para que ellos comieran, para que ellos pudieran pagar su gas, etcétera, porque estaban sin trabajo, ¿no? Sin poder alimentarse, siete familias, pero Antorcha ya ha estado. Hicimos también alguna recopilación de apoyos que los compañeros les dieron. También se trató de ampliar este tipo de apoyos buscando al gobierno municipal que les otorgó algunas despensas para que la Navidad no fuera tan difícil. Nos hemos reunido en cuatro ocasiones ya con Norma Bustamante y pues aquí también se encuentran con nosotros, allá los pueden ver al fondo, el director de gobierno, el ingeniero Francisco Garza y el ingeniero Carlos, gerente de paz. Ahorita se encuentran aquí, al igual que algunas unidades de policía, para revisar que no los vayan a dañar, que no los vayan a maltratar, puesto que es una labor digna y aquí merece que todo mundo pueda trabajar libre, tranquilo y llevar el sustento a su familia. Después de estar todo el día entre la basura, creo que lo que menos piden estas familias es poder trabajar bien, poder ganar bien, poder llevar el sustento a su familia y poder seguir sobreviviendo a una situación tan difícil para los pobres, para el proletariado del mundo. Creo, compañeros, que todos ustedes entienden nuestro trabajo. Le agradezco, maestra Yasmín Galvez, estoy leyendo aquí, que viva la lucha organizada. Así es, maestra, hoy, el Día del Amor a la Amistad, demostramos en Antorcha que el amor más grande es el amor de un revolucionario, aquel que protege a los trabajadores de cualquiera que quiera abusarlos y eso somos nosotros. Gracias, compañera Azucena, también dice presente desde Tijuana. Gracias, compañera Macri, un abrazote fuerte. Sé que está con nosotros desde Tijuana, sé que sí. Y compañero Brian, sé que están con nosotros también y con los pepenadores que hoy, pues viven una lucha muy, muy difícil. Está aquí el gobierno ya en funciones, está también la empresa tratando de que esto no vaya, salga, se cometa algo mayor, en lo cual haya, pues, algunos conflictos mayores que nadie quiere. Nadie quiere. Yo creo que lo que queremos es que se resuelva y que la gente pueda trabajar dignamente aquí y en cualquier lugar donde se encuentra, que no se cometan abusos hacia ningún trabajador. Gracias, compañeros, a todos. Maestra Cristina, gracias por estar, pues, viendo la transmisión y sé que estamos, pues, que también ustedes están apoyando. Maestra Josefina Hermosillo, gracias. Arriba Antorcha Campesina, arriba Profe Nacho, Ernesto Chávez, claro que sí. Sí, gracias, maestro Nacho, por permitirme hoy, pues, transmitir desde su cuenta para que los compañeros se enteren de lo que está sucediendo. Sé que usted tiene mucho, mucho cariño de todos nosotros y eso nos hace que nos estemos conectados por medio de usted, que es nuestro dirigente. Gracias, maestro. Yo sé que muchos deben sentir coraje, como lo siento yo hoy, mucho coraje de ver cómo, pues, simplemente provocan discusiones entre la gente pobre. El poderoso que quiere sacarles dinero, hace que se peleen entre ellos. Están discutiendo, o sea, la gente que viene y recoge la basura y que no entiende qué está sucediendo, con la mente llena de humo que este señor les pone en su cabecita, discuten con otros que solamente quieren también reciclar la basura. Son igual de pobres, son igual los compañeros, sin embargo, siempre los abusivos que quieren hacer cada vez más dinero, ponen en contra a los más pobres y así se dan las guerras. En una guerra, ¿quién muere? Mueren los pobres porque los poderosos jamás van a ir a luchar una guerra. No van a vivir el trauma de una guerra. Y eso es lo que hoy se está ocasionando aquí al interior de este lugar. Rosy Zabala, Tijuana con ustedes y luchadora como siempre, profe Verónica. Gracias compañera Malidia, saludos, saludos hasta Tijuana. Gracias compañeros. No estoy mencionándolos ahorita porque estoy viendo algunos comentarios. Una disculpa para aquellos que no mencionen. Compañera Sonia Cid, mi gran camarada aquí en Mexicali, que sé que nunca me deja sola. Ahí estamos luchando, compañera Sonia. Y pues gracias a todos por estar ahorita presentes en este lunes con el profe Nacho que me tocó transmitirles desde el centro de transferencia. Si quieres progreso, si quieres bienestar, orgánízate colono con Antorcha Popular. Pues yo creo que los colonos, los trabajadores, los obreros, los estudiantes, los maestros, las familias humildes deben estar organizadas para poder salir adelante. Eso lo ha demostrado la historia del mundo. Creo que en la historia cuando los pobres se organizan, salen adelante. Cuando los pobres logran organizarse y defenderse juntos, logran su cometido. Y eso lo ha demostrado la historia, aunque siempre se han aprovechado de esas luchas algunos caciques. Entonces nosotros tenemos que estar más organizados y más conscientes de lo que queremos. Hacia dónde queremos llegar realmente a que se acabe tanto abuso, que se acabe la pobreza y que se acabe la acumulación. Compañeros, gracias por acompañarnos. Juan Carlos Lugo Martínez, estamos con los compañeros. Maestro, yo sé que sí, compañero. Juan Carlos, un saludote hasta allá, hasta la unión tercera sección. Gracias, compañeros. Mario de Jesús Corona, buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañero. Rebe, se ve, se siente, tenemos dirigente. Y usted conmigo siempre, compañera Rebeca, sacando adelante a sus colonias. Gracias a todos por estar hoy presentes en esta transmisión. Voy a terminarla para revisar qué decisiones se tomaron al final. Estoy ahorita con los funcionarios. Vamos a checar, me voy a acercar de nuevo a ellos para ver qué fue lo que se va a determinar en este caso. Y les estaré informando, compañeros, próximamente, inmediatamente qué es lo que sucede. Los compañeros estarán ingresando todos los días a las 12 del día a trabajar en este lugar, donde han trabajado por muchísimos años. Vamos a estar revisándolos, estar muy al pendiente de ellos. Y creo que las autoridades también lo están haciendo. Están buscando una solución al conflicto. Y yo le agradezco a la presidenta municipal, a Norma Bustamante, sobre todo que esté al pendiente y que ella conoce el tema, conoce el caso. Yo espero que esté al pendiente de que esto se resuelva de la mejor manera. Aunque le debo decir con mucho, pues, con mucha, no sé cómo decirlo. O sea, a lo mejor con un poquito de claridad decirle que no hay conflicto en el que pueda quedar bien con las dos partes. En este conflicto, lamentablemente, alguien si le tiene que decir, basta, detente y ya estuvo bueno, deja en paz a la gente. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo, maestra Norma. Yo la entiendo, sé lo difícil que debe ser para usted atender un tema como este. Pero no se puede, no se puede, lamentablemente, pues, estar bien con una persona que abusa y estar bien con familias que dicen, ya no quiero seguir siendo abusada. Aquí solamente tiene que tomar una decisión y tienen que tomar una decisión seria, tanto la empresa como el gobierno municipal. Les agradezco a todos por estar en esta transmisión y, pues, yo espero que esto que están viendo, compañeros, hoy, les permita a ustedes no perderse ni un momento de la situación. La situación no es fácil, la situación es difícil y creo que nosotros como antorchistas lo que nos une precisamente es nuestro ideal. Tenemos un mismo ideal y ese ideal nos hace uno solo a nivel nacional. Y aquí en Baja California, yo les pido encarecidamente a todos los antorchistas del Estado, primero que nada, que estén al pendiente de qué sucede con nuestros compañeros aquí en Mexicali. Para que sí hay que tomar acción y tengamos que necesitar de todos ustedes que acudan puntualmente al llamado de nuestra organización como un solo hombre. Y si no fuera así, pues, también celebrar el hecho de que se haya resuelto un conflicto juntos y si este problema, pues, no se logra resolver, compañeros, como se debiera, creo que, pues, tendremos que actuar todos juntos. Dice Silvia Sierra, gracias por preocuparse por quien más lo necesita, maestra. Esperamos que se resuelva favorablemente porque tenemos la mejor dirigente. Gracias. Esas palabras pesan en mí porque hacen que yo me vea más obligada todavía a cuidarlos, a defenderlos, a ayudarlos, a buscar una solución a los conflictos que me van presentando día a día. No es fácil. Sin embargo, cuando uno quiere resolver las cosas y hacerlo de la mejor manera, se logra, compañera, y así nos ha enseñado nuestra organización. Creo que la dirigencia del maestro Nacho al frente de nosotros nos ha ido formando como grandes luchadores sociales que tienen un solo interés sacar adelante a nuestro pueblo, a nuestro pueblo trabajador. Y ahí vamos a estar, ahí vamos a estar siempre. Cada activista en cada rincón del país tiene el mismo ideal. Cada antorchista en todo el país tiene un mismo ideal y es lo que ha sabido sembrar en nosotros nuestro querido maestro Aquiles Córdoba Morán. Que tengan esas ganas de unirnos, volvernos roca y defendernos de cualquier abuso. Gracias, compañeros. Voy a cortar para ver en qué va a quedar este tema. Les agradezco por estar presentes. Sé que el tiempo... ¿Me dice la hora? Por favor, compañera. Sé que el tiempo apremia ahorita y sobre todo... Ahorita necesitamos saber qué solución le vamos a dar a esto, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho que estuvieran presentes, que estén aquí, pues, escuchando qué es lo que pasa y, pues, gracias a todos y les informo en un ratito más qué decisión se va a tomar. Gracias a todos. Hasta luego, compañeros. Un abrazo fraterno y donde quiera que estén, no permitan una injusticia. Si algo nos une a los revolucionarios es el amor a nuestra clase, a la clase trabajadora. El amor a la lucha. Adelante, compañeros, con fuerza, cada vez más unidos, cada vez más valientes. Gracias.